Cuando en la vida se sufre una herida Porque se pierde sangre que grita En ese momento con el destino en tu mano Es llamada te quemas la hija de nueva sangre Cuando en el alma se siente un dolor La traición que te adhiente una mujer En ese momento piensa que no es posible Porque la sangre no va a ser la fuerza indestructible En ese momento piensa que no es posible Porque la sangre no va a ser la fuerza indestructible Cuando en el alma se siente un dolor Porque se pierde sangre que grita En ese momento piensa que no es posible Indestructible Yo traigo la fuerza de mi camionet A mi me lleva el invencible La rosa que me va indestructible Porque no tengo guille de superman Véjame hermano y abre la rosa que me va indestructible Porque la sangre no va a ser la fuerza indestructible Véjame hermano y abre la rosa que me va a ser la fuerza indestructible ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!